En la región de O'Higgins se están llevando a cabo las finales nacionales de los Juegos Escolares. En esta competencia están presentes las disciplinas de vólibol y ciclismo. Como nuestra región no tiene exponentes en ciclismo, solo hay representantes en las disciplinas de vólibol, tanto de damas como de varones. Hasta el momento, los varones de la sub-18 han sacado la cara por nuestra región, mientras que las damas han perdido en reiteradas ocasiones. Según señaló el director del Instituto Nacional del Deporte, Iván Herrera. Bueno, la competencia está desarrollándose normalmente desde la fecha de inicio. Nuestras delegaciones hemos tenido de dulce y de grasa, porque para el caso del vólibol varones, hasta este minuto están teniendo un muy buen desempeño. La selección sub-18, la categoría sub-18, que representan los varones del Liceo San José, llevan un encuentro ganado y un encuentro perdido. Definen el día de hoy con Coyaique, de ganar en ese encuentro, ellos podrían pasar a la ronda final y estar disputando, seguir avanzando en el cuadro. También ha tenido un muy buen desempeño la selección sub-14 varones, que representa la escuela Hernando de Magallanes. Ellos han ganado ya sus dos primeros partidos, no, su primer partido. Pero la gracia de este triunfo es que en el día de ayer derrotaron a la selección del Maule, que es el campeón 2011 de la categoría a nivel nacional. Así es que es un muy buen apronte. En damas no ha sido igual la participación. Se tropezó en el caso de damas sub-18. Los dos encuentros de ayer los perdió nuestro representativo. Y lo mismo aconteció con la categoría sub-14, damas que perdió el partido que se desarrolló en el día de ayer. Cabe recordar que las finales nacionales de los Juegos Escolares se dividieron en tres etapas. La primera en nuestra región, entre los días primero y siete de septiembre, con las disciplinas de básquetbol y fútbol. La segunda etapa se desarrolló en la ciudad de Valparaíso, entre el 24 y 29 de septiembre, con las disciplinas de ajedrez, tenis de mesa y handball. Finalmente, la tercera y última fase recaló en la región de O'Higgins, con la disciplina de vóleybol y ciclismo, en donde nuestros jóvenes competidores, según señaló el director, esperan obtener primeros lugares.